Un ethereum de 6.000 dólares y un bitcoin de 90.000. Esas son algunas de las cosas de las que quiero hablaros hoy, con este patrón de la gráfica tan loco que quiero traeros. Pero empecemos, pero empecemos con el análisis a corto plazo. Bitcoin tuvo un rechazo en los 28.600, que es exactamente lo que esperábamos, teniendo en cuenta que esto es una zona de resistencia, lo cual significa que continuamos dentro de este rango. En mi vídeo más reciente, y que habríais visto si habéis estado suscritos y con la campanita marcada y todo eso, sabréis que os decía que realmente nada está sucediendo, y que ya estemos subiendo o cayendo, seguimos estando dentro de este rango, lo que básicamente significa que bitcoin sigue consolidando en este rango lateralizado. Y de hecho estamos haciendo esto debajo de una gran zona de resistencia, lo cual en mi opinión es una de las mejores cosas que podríamos estar haciendo ahora mismo. Si estamos en una tendencia alcista y queremos tener una corrección, realmente solo tenemos dos opciones. O tenemos un retroceso del precio, o una corrección basada en tiempo. O corregimos con el precio, cuando el precio cae, o con el tiempo, o en algunas ocasiones de hecho tenemos ambas. Aunque en esta ocasión obviamente esto es más bien un poco de manipulación. Así que consolidarse en los máximos es básicamente lo que precede otro movimiento al alza. Y a la inversa también, cuando caemos y luego nos consolidamos en un mínimo, esto también es lo que precede una caída más abajo. Y no solo en estas temporalidades, sino si nos acercamos veremos que también pasan temporalidades más pequeñas. Siempre podemos ver las mismas cosas sucediendo una y otra vez repetidas en distintas temporalidades, y ahora mismo tenemos esta misma consolidación bajo resistencia. Así que me gusta lo que veo. El soporte se encuentra en los 26.700, y ahí es donde espero que bitcoin se dirija ahora. Y este nivel del medio del canal también es interesante, y como podéis ver, nos hemos movido bastante por esta zona. No sé si merece mucho la pena destacar esto, pero creo que para los day traders, para la gente que estáis habitualmente en este mercado, sí que valdrá la pena tener un ojo puesto en este nivel. Y obviamente, bien seáis day traders o traders como yo, que buscan un poco más las jugadas a largo plazo, porque soy más bien un swing trader, Bybit siempre será el lugar indicado. Echadle un vistazo con el enlace de la descripción, porque os llevaréis hasta 3.000 dólares como munición gratuita de trading que os estarán dando. Ese es dinero que podéis meter en el mercado, y si hacéis algún beneficio podéis quedároslo, pero si lo perdéis, no importa, porque ni siquiera es vuestro dinero para empezar. Y quiero hacer una aclaración rápida. Muchos de vosotros me decís que os habéis registrado en Bybit y no habéis recibido vuestro bono, y eso es porque todavía no habéis hecho ni vuestro primer depósito ni habéis empezado a tradear. Tan pronto empecéis a hacer eso, recibiréis vuestros bonos, así que, sin duda, echadle un vistazo. Pero sí, este rango lateralizado con soporte en los 26.700 sigue siendo lo que me esperaré, y quiero seguir hablándoos un poco más de esto antes de hablar de esos patrones tan graciosos, porque, aunque es un patrón genial, hay un poco de humor en todo esto. Es bastante interesante, pero bueno, la nube de Ichimoku sigue estando exactamente donde la queremos. Obviamente aún podríamos atravesar directamente todo este soporte, pero seguimos teniendo soporte aquí en los 25.000, que es el nivel principal que me gustaría haber retesteado. Esto es lo que sería más saludable para el mercado. Si el mercado puede caer hasta los 25.000 y luego continuar con su regla al alza, este será una buenísima señal de que, de hecho, los bears han tenido su oportunidad y la han desaprovechado al no ser capaces de empujar el precio más abajo de los 25.000 dólares. Esas son las señales que yo estoy buscando. Y en cuanto a otros niveles, creo que cabe destacar que, si tenemos una caída realmente fuerte, aunque no veo que esto vaya a suceder, pero por si acaso lo tenemos, las zonas claves de soporte para mí, si nos alejamos un poco, serán más o menos aquí en los 23.700, más o menos aquí en los 22.700, y puede que incluso hasta los 21.500, pero es algo menos significativo para mí ahora mismo. Así que me fijaré en estas dos zonas y me parece interesante. Y si os fijáis, todos estos niveles acaban en 700 dólares. No sé por qué, y no es que esté eligiendo esto a propósito, sino que esto realmente me parece el mejor lugar en el que podemos colocar estas líneas. Y dejadme saber en los comentarios si a vosotros también os pasa lo mismo con estas gráficas. Tengo curiosidad para saberlo. Así que tenemos muy buen soporte, incluso si volvemos a caer hacia la zona media de los 20.000. Me gusta bastante lo que veo, tanto con la nube de Ichimoku como con estas medias móviles de... La temporalidad de un día que le están aportando a Bitcoin soporte en esta misma zona, aunque todavía no lo hemos tocado. Así que tened esto en mente, porque probablemente mucha gente empieza a asustarse mucho si empezamos a caer por unos cuantos miles de dólares, especialmente al considerar cosas como el índice de miedo y codicia, que sigue bastante alto con una lectura de 60. Pero por suerte volvemos a tener una mayoría de shorts entre los traders minoristas, lo cual contrasta con los top traders que están en una mayoría de longs. Y esto es algo muy bueno. Así que siempre merece la pena estar al tanto de esto. Y si ahora pasamos a lo que realmente quería mostraros en este vídeo, y tiene que ver con estos patrones triangulares crecientes. Estos son patrones bastante interesantes y quiero dejar claro antes de profundizar con este vídeo que esta no es mi forma favorita de análisis, pero han funcionado bastante bien. Y lo cierto es que han sido bastante precisos a la hora de predecir lo que iba a hacer Bitcoin, al menos en el pasado. Tenemos uno ahora mismo, así que primero voy a mostraros unos cuantos ejemplos de por qué estos son importantes y os mostraré el que tenemos ahora en unos minutos. Y si os está gustando este vídeo, aseguraos de darle a like y suscribiros. Pero el tema con estos triángulos crecientes es que tenemos un nivel de soporte que no para de caer y un nivel de resistencia que no para de subir, formando básicamente estos patrones con forma de boca de cocodrilo. Y este de aquí es cuando Bitcoin cayó hasta los 30.000 dólares y luego tuvo ese rally hasta los 69. Así que para daros un poco más de contexto, dejad que os muestre dónde se encuentra esto en la gráfica. Pongamos esto en la diaria y borremos todos los dibujos. Y estamos hablando básicamente de este rango de aquí. Obviamente tendrá una pinta un poco distinta según estemos mirándolo en la escala logarítmica o lineal, pero básicamente esto es de lo que estamos hablando. Y esto resultó en un buen movimiento del 20% al alza, así que ninguna locura, pero sin duda un buen movimiento al alza cuando fuimos capaces de romper esta línea de resistencia. Y este otro ejemplo, que es de hecho mucho más grande, tiene lugar en esta acción del precio de aquí. Dejad que compruebe un segundo. Sí, exacto, es esta acción del precio de aquí. Aquí podemos ver que tenemos esto más o menos así. Y como ya os he dicho, esto dependerá de en qué gráfica lo estemos haciendo. Y podemos dibujarlo de diferentes formas dependiendo de qué línea utilicemos. Así que no voy a intentar reproducir esto ahora mismo. El caso es que tenemos otro de estos triángulos crecientes, básicamente el mismo principio que el anterior, pero en este caso, esto resulta en una subida del 600% al alza. Así que en lo que a mí respecta y en mi experiencia, estas cosas son bastante precisas. Obviamente podéis mirarlo vosotros mismos y por favor hacedlo en TradingView, podéis hacerlo con el enlace de la descripción a TradingView, porque en mi opinión debéis testear esto por vosotros mismos para comprobar su validez. Pero por lo que yo he visto, este tiene bastante buena pinta. Y esto resultó en un 600% de subida. Y aquí tenemos el tercer y último ejemplo. Y esto sucede después de que Bitcoin toque techo en los 20.000 dólares. Esto es el suelo de los 6.000 y esto el de los 3.000. Bitcoin aquí tuvo este rally hasta los 11.000 dólares, básicamente duplicándose, y fue cayendo y teniendo rallies cada vez más pequeños de forma consecutiva. Y luego tuvimos este gran desplome. Y es entonces cuando vamos formando este triángulo creciente, y desde aquí tenemos una subida del 170%. Así que podemos ver grandes subidas saliendo de estos patrones, especialmente en temporalidades más grandes. Y aquí tenemos el nuestro, en el que estamos ahora mismo. Podemos ver bastantes similaridades entre estos patrones. Este sin duda es un poco distinto, este se parece bastante más, y este sin duda se parece mucho más. Y esto es particularmente interesante, porque este patrón de triángulo creciente en particular lo formamos más o menos a mediados de 2021. Esto es hace tiempo, aunque no hace tanto, será hace unos 18 meses. Y aunque sin duda eso es bastante tiempo, no me malinterpretéis, pero estos otros casos están mucho más atrás en el tiempo. Así que lo que me parece interesante no es solo que lo estemos reproduciendo ahora mismo, relativamente cerca de la anterior instancia, sino que además también tiene exactamente casi la misma forma. Y si dibujamos estos patrones un poco diferentes o simplemente empezamos a dibujar unos cuantos más de ellos, esto empieza a volverse un poco cómico, porque tenemos un triángulo creciente dentro de otro triángulo creciente, y este es exactamente el mismo patrón en el que nos encontramos en estos momentos. Y esta gráfica representa a Bitcoin cayendo hasta los 20.000, luego hasta los 15.000, y ahora ya hemos subido hasta los 28.000, así que esta es una gráfica actual en la que básicamente tenemos un triángulo creciente dentro de un triángulo creciente, pero esto aún mejora, porque aún tenemos otro triángulo creciente y de ahí es de donde estamos sacando este objetivo especulativo de los 92.000 dólares. Y si finalmente conseguimos romper todos estos patrones, esto se podría poner muy emocionante. Sé que esto está empezando a ponerse un poco ridículo y que estamos empezando a alejarnos un poco de lo que debería ser el buen análisis técnico, pero en cierto sentido es poético y gracioso, porque al mismo tiempo los fractales se reproducen en todo tipo de temporalidades. Pero de hecho yo hago gran parte de mi análisis así porque yo no busco complicarme la vida. Cuando hablamos de fractales, es algo casi como místico en este espacio. Digamos que los fractales son la cosa que mucha gente cree que es lo más cercano que tenemos los criptobros a la astrología, aunque yo de hecho me suscribo a la teoría de los fractales en el análisis técnico porque veo que funcionan bastante a menudo, porque para mí básicamente lo que hacen es exhibir características de un activo. Bitcoin tiene características que va repitiendo a lo largo del tiempo, así que aunque obviamente es una coincidencia, ¿os parece realmente una gran coincidencia que tengamos un triángulo creciente dentro de un triángulo creciente dentro de otro triángulo creciente? Sin duda es una coincidencia, pero no me parece que sea demasiado grande, sobre todo considerando que este patrón es bastante universal y de hecho es bastante sencillo dibujarlo. Pero lo que es importante tener en cuenta es que tenemos resistencia acumulándose aquí arriba, chicos. Tenemos resistencia de estos dos triángulos acumulándose exactamente en el mismo nivel de precio, junto con además el propio nivel de los 28.000, así que esta es una zona fuerte de resistencia, chicos, y esto es algo muy, muy importante. Pero además, también sabemos que estas cosas tienden a romper al alza. Puede que tarden mucho, mucho tiempo. Sin duda hay grandes limitaciones a este análisis y quiero dejarlo muy claro. Esto podría llevar mucho tiempo o podríamos ver una ruptura algo más inmediata. Como os decía, para mí este es el que más similar parece al que tenemos ahora mismo, sino que si nos fijamos también en el momento en el que tuvimos la ruptura, justo al final, que aunque ya sé que solo es un 20% de su vida y podría ser que ahora repitiéramos algo parecido, tema es que tenemos la ruptura después de estar en un periodo de consolidación. Todos somos muy familiares con la consolidación en la que se encuentra Bitcoin ahora mismo. Si conseguimos tener una subida del 20% más desde donde estamos ahora mismo, tenemos un vistazo rápido a donde nos colocaría esto. Si más o menos tenemos la ruptura desde aquí y subimos un 20%, eso nos da un precio de aproximadamente 34.000 dólares. Y ese es, como ya sabréis muy bien, el techo del rango de resistencia del que llevo hablando desde hace bastante tiempo ya en el canal. Si estáis suscritos al canal, estaréis muy familiarizados con este nivel porque esta caja no se ha movido de aquí desde hace más de un año, creo, y no he hecho nada con esta caja porque para mí aquí es donde el techo de esta resistencia se encuentra más o menos en los 33.800. Y los 34.000 son el precio de objetivo especulativo que nos da ese patrón si repetimos más o menos el mismo nivel de ganancias. Aunque siendo realistas, podríamos hacer un poco menos de eso porque esto sigue siendo un rango de resistencia y de hecho uno bastante grande. Por eso no quiero asegurar que este 20% vaya a suceder. No creo que vayamos a ver ni este 599% ni este 170%. Y vamos a poner esto en retrospectiva porque si vamos a por ese objetivo más bajo de 170%, desde aquí esto también nos colocaría básicamente en un Bitcoin de 76.000 dólares. Y ¿sabéis qué? Obviamente esto es algo bastante emocionante que ver, pero yo no quiero apostar a que ya estamos fuera del mercado bajista. Y aunque esto sin duda tiene muy muy buena pinta, pero quiero destacaros que en la temporalidad semanal hemos tenido esta fuerte subida, luego formamos una vela de reversión y ahora mismo la vela actual, después de recuperarnos de esa caída, también parece una vela de reversión. Así que básicamente estamos pausándonos aquí. Y obviamente formar estas velas de reversión en techos del mercado, en zonas fuertes de resistencia, son señales bastante bajistas. Y este es el momento en el que si eres bajista a largo plazo, realmente tienes que coger esta gráfica y ser escéptico y crítico con ella porque básicamente hemos formado un enorme rally desde el fondo de un 80% al alza. De hecho, algo más, un 90% dependiendo desde dónde lo dibujemos. Y de hecho creo que lo acabo de dibujar bastante mal, así que sí, más bien un 87%. Y de hecho hemos formado un nuevo máximo hoy. Y ahora mismo estamos formando estas clásicas velas de reversión y esto podría significar que el mercado está a punto de caer, así que quiero que tengáis eso en mente. Ahora sí, ¿podríamos continuar subiendo incluso cuando estamos formando estas velas de reversión? Absolutamente, lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Aquí tenemos un buen ejemplo. Esto es lo que la mayoría de la gente consideraría una vela de reversión. Y aunque el mercado sí que se pasa su tiempo aquí, unas cuantas semanas de hecho, pero al final acabamos teniendo esa subida. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Y esto es muy similar a lo que estamos viendo en estos momentos. Tenemos una enorme subida y luego varias velas consecutivas mostrando indecisión, pero al final en lo que esto resulta es simplemente en el que el mercado tiene un periodo de consolidación y puede prepararse para otra subida. De nuevo, no estoy diciendo que esto es exactamente lo que vaya a suceder ahora mismo, pero tenemos un setup muy similar a lo que ya ha funcionado antes para Bitcoin. Para mí los 26.700 serán esa primera zona de soporte y si lo perdemos serán los 25.000, aunque los 24 también cuenta como el mismo soporte en mi opinión, porque podríamos seguir cayendo hasta aquí y en cuanto a porcentaje no sería para tanto, solo es un 4% aproximadamente. Así que no me preocuparía demasiado si Bitcoin cae desde los 25.000 hasta los 24 o 23.700, para mí es lo mismo, aunque si empezamos a caer por debajo de aquí ya no estaré tan contento, aunque todavía puedo ver algo de soporte en los 22.700, pero para mí esto es un nivel muy importante que invalidaría la tendencia alcista actual de Bitcoin. Sin duda espero que no caigamos por debajo, pero ahí tenéis mi análisis solo por si acaso acabamos haciéndolo. Y además también Ethereum. Ethereum tiene el mismo patrón que Bitcoin en su gráfico a largo plazo y su objetivo se encuentra más o menos en los 6.200 dólares. Esto necesitará de nuevo un gran mercado alcista o hiperinflación o algo así para llegar ahora mismo hasta ahí y no sé si es esto lo que vamos a ver ahora mismo. No me gusta utilizar demasiado la palabra hiperinflación, pero sin duda para tener esta subida necesitaremos que haya más dinero en la economía y que se siga imprimiendo dinero. Así que no sé, esto no es algo en lo que me gustaría apostar ahora mismo, incluso ahora que las cosas no tienen una pinta increíble desde una perspectiva macroeconómica. Las cosas están empezando a ir bastante mal en los Estados Unidos y además estoy bastante sorprendido con cómo los países se están moviendo tan rápido fuera del dólar. Aunque todo el mundo sabía que esto iba a llegar y todo el mundo sabía que los mayores países importantes no quieren apoyarse demasiado en el US dólar, o más bien debería decir la gran mayoría de países que no son occidentales, que son importantes, no quieren seguir confiando en el dólar para el comercio. Y aunque ya todos sabíamos eso, el tiempo que ha pasado desde que no pasaba nada hasta que todo eso empezó a suceder parece bastante rápido. Parece que todo el mundo estaba hablando de esto hace mucho tiempo, pero realmente esto no ha empezado a suceder hasta recientemente, básicamente en las últimas semanas y de repente parece que todo ha empezado a cambiar, aunque nadie está dando grandes pasos ni haciendo declaraciones muy extremas, pero creo que hay un claro cambio en las cosas. Pero sobre todo cuando hablamos de cosas como que los países dejando de utilizar el dólar para el comercio, no necesariamente esperaría que estas cosas pasaran de un día a otro. Probablemente las cosas lleven su tiempo. Así que sin duda estamos en una posición bastante extraña y sin duda no es algo que tú o yo hayamos visto en toda nuestra vida. Así que si sois de la opinión de que un dólar más débil resultará en más dinero fluyendo a activos especulativos o simplemente a algo tan básico como el oro, entonces eso sin duda podría acabar teniendo un efecto bastante positivo para el espacio de las criptomonedas porque las criptos parecen haber tenido una correlación bastante buena con el oro y especialmente últimamente. Si le echamos un vistazo rápido al oro, al oro no le está yendo nada mal. Está manteniendo esta tendencia de mínimos más altos y aunque obviamente esto salió disparado durante el desplome de Silicon Valley Bank y Signature Bank, así que el oro ha sido muy interesante para mucha gente y parece que también ha estado arrastrando a Bitcoin con él. y honestamente yo creo que esto no es algo que vaya a cambiar al menos no a corto plazo. Así que yo personalmente soy bastante alcista con el oro y no veo demasiados motivos para ser demasiado alcista con el dólar en estos momentos aunque no me gusta apostar a que las divisas van a desplomarse y quiero dejar esto muy claro y lo digo casi en cada vídeo porque no me alegra ver a ninguna divisa desplomarse porque eso significa que la gente normal y corriente sufre mucho. así que obviamente no quiero ver eso pero por desgracia lo que a mí me gustaría ver y lo que realmente acaba sucediendo son dos cosas distintas y si en este caso tenemos una situación bastante débil para el dólar al menos en lo que yo puedo ver eso no cambia lo que yo quiero de corazón pero yo no estoy aquí para ponerme en un círculo con vosotros agarrarnos de la mano y decir que todos vamos a conseguirlo. Al final yo estoy aquí para hacer dinero y lo que veo es que el dólar continúa bastante bajista el oro sigue pareciendo bastante alcista y bitcoin también parece bastante alcista estos patrones son prometedores no pondría muchísimo en esta apuesta pero me parecen prometedores y sin duda me gusta lo que veo simplemente seguimos viendo las buenas señales y podríamos continuar con la caída ahora mismo claro y también podríamos establecer nuevos mínimos pero nada de eso me parece particularmente probable en estos momentos lo que me parece más probable es que en el peor de los casos caigamos hasta los 24 25 pero si no incluso diría que es más probable que aguantemos en este nivel de soporte y que continuamos con la subida sigo estando en mi posición en largo básicamente en unos 180.000 dólares de beneficio aproximadamente así que estoy bastante contento con esto los VIPs han visto la actualización de todo esto en tiempo real y de hecho la mayoría de vosotros que estáis en 4Flace Gold canal gratuito de Telegram también lo habéis visto y si no lo habéis hecho podéis echarles un vistazo siguiendo los enlaces de la descripción y además aseguraos de llevaros este bono de hasta 30.000 dólares potencialmente en Bybit y quiero recordaros que los que os hayáis registrado y no hayáis recibido vuestras recompensas es porque no habéis hecho ni vuestro primer depósito ni habéis empezado a tradear obviamente cuanto más depositéis y con cuanto más tradeéis más dinero os darán y esto básicamente es como decirlo munición gratuita con la que podéis tradear y si hacéis algo de dinero podéis quedaroslo lo cual sin duda es genial y bueno con eso espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabéis qué hacer dadle a like suscribíos dadle a la campanita y todo eso dejadme saber qué opináis de este vídeo un poco diferente pero la verdad es que me ha gustado bastante dejadme saber vuestra opinión y nos vemos en el siguiente ¿qué opináis de este vídeo? ¿qué opináis de este vídeo?